Pico y Poveda Dentistas Ortodoncia Estética dental Odontopediatría Odontología general Implantes Cirugía Pico y Poveda Dentistas en Avenida Juan Carlos I, 59 Bajo, en IBI, Alicante Nuevas tendencias, nuevas marcas, nuevas colecciones, nuevas joyas y relojes Todos nuevo en Joyería Sancho Sí, todos nuevo en Joyería Sancho y en sus nuevas instalaciones ¿Nuevas instalaciones? Sí, visita sus nuevas instalaciones en Alcoy y te sorprenderán Te estamos esperando Te están esperando También compramos su oro viejo Ya sabes, a los que Sancho fueron, a Sancho volvieron ¿Eh? ¿Heu visto eso? No, será una barbacoa Que andaría a telefonar al U2 Una simple barbacoa Un cigarro mal apagado o cualquier distracción Puede acabar en un gran incendio Si unimos la prevención y la tuya ayuda Podemos evitarlo Primero es la prevención Stop el fuego Generalitat Valenciana Restaurante Tiro de Pichón Especializados en arroces Gazpachos Carnes a la brasa Y pescados a la sal Disponemos de parque infantil Y terraza de verano con piscina Nos encontrará dentro del complejo Tiro de Pichón Entre Alcoy y Cocentaina Restaurante Tiro de Pichón El mejor lugar para disfrutar del mejor sabor Transportes turísticos de la isla de Tabarca Salidas diarias desde Puerto de Santa Pola El recorrido más corto para llegar a la isla Realice el viaje en nuestros confortables catamaranes con visión submarina Además, servicio de lancha rápida Santa Pola-Tabarca En tan solo 10 minutos Visite la isla de Tabarca Otra forma de disfrutar el mar Eh, ¿habéis visto eso? Nada, será una barbacoa Mejor avisemos al 112 Una simple barbacoa Una colilla mal apagada O un descuido cualquiera Pueden terminar siendo un gran incendio Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda Podemos evitarlo La prevención es lo primero Stop al fog Generalitat Valenciana I acabem el nostre mosaico de les comarques de hoy Parlant amb la nostra companya Rosa María Pinheiro Ella es doctora en Ciències de la Salut I ja el trobem a faltar Hola Ajo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí, amb tu En aquesta ocasió S'havien preparat aquesta secció Per a la setmana passada Per a setmanes passades Perquè, clar, anem a parlar de la salut mental Que el seu dia es va celebrar el dia 10 Just després de la celebració del 9 d'octubre I no volien que se'ns passara massa la data Per parlar de, jo crec que, una de les coses en les que més hem d'incidir I cuidar I d'enfocar la prevenció en salut mental Parlar de salut mental És parlar de salut I hi ha que posar-li el foc I la transformació que precisa Sembla que tots estem Tots tenim estrès Tots tenim ansietat Molta gent patit de depressió I altres moltes coses Dins de la salut mental Parles de prevenció Com podem prevenir totes aquestes coses? Clar, en la figura d'infermeria Que també és la més invisibilitzada Perquè nosaltres també som especialistes en salut mental Llevem nosos rols de trajectòria, de cuidados I com tenim a la part al pacient Nosaltres el mirem des d'una visió holística On engloba tota la part emocional Tota la part de la seva enfermedad I tota la part de la salut mental Crec que som una figura clave en prevenció On ha de dir a l'OMS En l'estratègia de transformació de salut mental en el 2022 Que ha de transformar-se en l'atenció i l'atenció sanitària Sociosanitària I tota la que acompanya a l'educació És a dir, quan parlem de salut mental La salut ja engloba molts factors La salut mental engloba un poc més de complexitat Però hem d'estar a la part i en acció Entre os queda així o encara queda molt perfecte Clar, a partir de... Després de la passada Covid Ens hem estimulat I n'hi ha molta conscienciació I n'hi ha molta estimulació de campanyes Meravelloses en pro de benefici I en facilitar tots aquests recursos En beneficiar a la persona Al pacient persona En modificar tota la estructura Un poc sociosanitària Que, bueno, doncs que hem d'acompanyar I en pro d'això Tota la conscienciació És meravellosa Està molt estimulat Estem molt potenciats Però hi ha que seguir visibilitzant N'hi ha que visibilitzar la salut mental És que està en el dia a dia N'hi ha xifres molt alarmants De suïcidis N'hi ha xifres de salut mental Abarca la infermeria Tenim accés a totes les persones Vull dir, en tota la edat Però estem molt enfocats en l'adolescent Perquè és la energia Completament que tenim que mediar Que modificar No m'agrada modificar Sinó que reconduir Per a ells poder expressar-se De manera oportuna Progressar De manera afable I, clar, jo no sé Entre les pressions que n'hi ha Socials Les pressions que cada persona tenim Esta transformació Que tampoc s'acaba de quadrar Tota la estructura D'atenció Està sent molt difícil Però no impossible I hem de anar a fer Dius que per part de l'OMS Des de 2022 Que s'han posat un poc més les piles I que han proposat això Però què és el que ha de passar? O sigui, com podem també La resta ajudar a aquesta transformació? Perquè suposo que serà per part de tots Sí, clar Estem a abarcar tots I la transformació Tenim que canviar entorns Entorns d'escoles Entorns socials N'hi ha que canviar molt L'actitud humana L'actitud de cada ser humà En cada dia Per exemple L'estigma que segueix L'estigma és etiquetar Etiquetar No som ningú Per etiquetar Ningú I això són judicis Que mos posem I són treballar en valors Des de l'amor Des de la inclusió L'estigma de gènere També està Tot això són entorns inclusius Que hem de crear Millorar l'atenció Sociosanitària Que som Enfermeria Són víncul Molt de treball Tant en hospitalària Com en salut En atenció social I som les que Meneixen Clar Vull dir Qualquer tipus de pacient Lleva medicació I la medicació La hem de interconectar Molt, molt, molt Enfermeria Per empoderar el pacient Per empoderar la població Empoderar en salut I en benefici I no perjudicar Solucionar un poble Que està passant En l'actualitat Parlaves de posar El focus En la gent adolescent Per què? Què és el que heu detectat? Nosaltres Com a enfermeria En innovació I en treball En bioingenieria I en biotecnologia Que treballem en equip Les adolescents Són un focus De tanta energia En tanta desintegració Habitual Que tenen Conflictes ja interns D'aquest canvi En aquesta secció Que estan vivint-se en el col·le Que estan vivint-se a nivell Això es planteja en investigació El millor que tenim I la millor trajectòria És Provoquem O impulsem O proposem Una iniciativa Una campanya Però n'hi ha que medir-la N'hi ha que medir-la N'hi ha que medir-la N'hi ha que medir-la I el impacte Perquè n'hi ha moltes coses Que es fan I van en contra N'hi ha que medir-la N'hi ha que ser molt En comunió En comunió I en unitat Jo considero Que l'enfermeria Tenim un potencial Molt potent Ara en salud mental En els estigmes En desestigmatització En capacitació De professionals En empoderar el pacient En incluir-los En treballs Entonces pues bueno N'hi ha que donar-ho a conèixer De que estem ahí Estem ahí I volem fer un pilotatge En cuidar En Punto Red Que és el nostre projecte Un pilotatge Volem fer-lo así En la comunitat valenciana En les instituts Treballar en docents En docents I en adolescents I bueno Pues estem ahí Millorant Una especie d'investigació És una especie És un pilotatge D'investigació Per a Poder donar Les Jo Lo que mos han dado cuenta Que en els llocs D'educació Fa falta Personal sanitari Personal sanitari Que estiga Comunicant Conversant I veient Tot aquest tipus De situacions Que estan passant En l'ambient educatiu I que clar Si no venen A l'atenció sanitària Te se'n passen Te se'n passen I a les docents Pues també estan Sobrepassats I se les Se les pot passar Perfectament Perquè bueno No són expertos És que quan parlem D'adolescents Sembla que Els deixem a ells La responsabilitat D'estar malament No? És que l'adolescent O sigui que al final Parlem d'adolescència I d'educació Parlem de tot El teixit Que està al voltant El teixit interseccional És a dir Som molts àmbits En els que tenim Que abarcar I en els que tenim Que estar En coherència I en cocreació De facilitar La millora A aquesta energia Vital Perquè un adolescent És energia vital I pura Que és completament En benefici Farien tant de bo Les adolescents I van a fer tant de bo Perquè tenim Que parlaríem En futur Transportes Alvero Distribució de gasòleos A, B i C A domicili Gasòleos Calefacción Servicio para empresas Y particulares Carburantes De calidad Al mejor precio Sistemas de medición De última generación Y perfectamente calibrados Llámanos Al 96 655 6001 Transportes Alvero Heladería Chambit En Avenida de la Constitución Y Avenida de la Paz de Onil Con el mejor helado artesano Refrescate con nosotros Con los mejores productos naturales Y la mejor elaboración artesanal Recuerda En Avenida de la Constitución Y Avenida de la Paz de Onil Calidad Sabor El buen helado artesano En heladería Chambit Hermanos Gui Materiales de construcción Con 40 años en el sector Estamos en carretera de Alicante Kilómetro 1 y medio de Castalla Donde encontrarás Todo tipo de materiales Para la construcción O rehabilitación De tu vivienda Hermanos Gui Materiales de construcción Y este verano Disfruta de nuestras ofertas En productos para interior Jardines Y piscinas Optifer Tus ópticos otometristas En bañeres de Mariola Y Onil Te ofrecemos gran variedad En todo tipo de lentes Para que tu vista Reciba siempre El mejor cuidado Como siempre A la última En estaciones meteorológicas Y prismáticos Síguenos en redes Optifer Viste tu vista Viste tu vista Viste tu vista In corridor Saざ Viste tu vista Música Van a hacer tan de bo que hay que ser un poco también acompañados, pero acompañados desde el amor y desde el valor siempre. Y eso desde el ámbito docent, desde el ámbito sanitario, en el ámbito social, la falta de financiación que hay para todo esto, pues bueno, el adolescente también es siendo un poco damunt de que está en esa etapa. Está en un mar de muchas cosas. En un mar y no hay pocas soluciones fáciles. Entonces, bueno, pues es complejo, pero tenemos que animar e impulsarnos a la sociedad a mejorar. De ver, es un mundo sin violencia, un mundo sin estigma y un mundo en salud. Claro que cada uno tendremos el nuestro tipo de enfermedad, pero eso no nos imposibilita ser una persona en prou de beneficiar al día a día. Cada persona ha venido así a hacer un propósito de vida. Y no por tener esas etiquetas tan insostenibles, que son etiquetas desde la antigüedad, y eso no hay que dejarlo, pero parlo de esas etiquetas tan marcadas, pero desde el día a día no hay que dejarlas también. No podemos estar insultando o comunicando o decir, tú, que esas etiquetas hay que ir a fugir, porque eso es toxicitad. Y cuando hay toxicitad o enveja o enveja o en algún tipo de... Todo eso son ámbients de salud mental. ¿Qué le diríamos a la gente que te enveja, por ejemplo? Ay, a la gente que te enveja... Es que yo últimamente he encontrado algunos y algunas. Així, le enviamos un mensaje. Venga, pues la gente que... No, cuando hay alguna respuesta de enveja a la persona, es que el trabajo está en la otra persona, no está en quien envejes. El trabajo no está en quien envejes o que haces. Pero todo eso también son presiones sociales, son presiones de trabajo entre iguales, que nos comparem, estamos todo el rato comparando, pero todo eso es salud, les provoca a los adolescentes un estado de salud mental distorsionado. No hay que tener enveja, la enveja no nos aporta nada, ni la enveja ni el ser, ni deprimir-te o... Claro, vull dir, cada persona es como es. Tenemos que ayudar-nos y mejorar-nos. Pero si cada persona es maravillosa en lo que es, no hay que... Pero hay que saber traure la flor y traure ese valor. Entonces, eso es... Es trabajar cada uno. Vull dir, cuando la persona tiene enveja, no es que tenga enveja, tiene el problema a solucionar y a solventar. Lo que pasa que muchas veces esa enveja provoca muchas distorsiones en trabajos o en cosas. Vull dir, y eso no hay que mejorar, claro. Parlaves de ese mundo sin violencia. ¿Tú crees que lo aconseguirem en algún momento? Yo estoy convencida. Es que ya no hay otra. Vull dir, ya no hay otra forma de continuar, porque ya hemos vivido mucha violencia, estamos viviendo mucha violencia, nunca tenemos así un periodo de tiempo en mucha violencia, ya ves, en todos los entornos, nos dicen, la guerra, así... Todo eso ya no tiene ningún futuro. Es que eso no nos lleva a ningún puesto. ¿Por qué no hacemos el cambio en lo que somos? Y a mejorar en el amor, y a mejorar en los valores humanos. Lo de amor m'ha agradado. Es que... No, pero si... Vull dir, cuando hablo de amor, hablo de amor en mayúsculas. Vull dir, porque eso nos porta tant de beneficio. Tú te'l ser tristes un día, porque tenemos de todos y n'hi ha de todos los días, y tienes que pensar siempre en cosas de alegría, en mejorar, en riure de algo que... En qué piensas tú, para estar contenta? En qué piensas cuando mal se... Yo doy gracias a lo largo del día, en un millar de veces, porque es tan maravilloso viure, es tan maravilloso reconectar, es tan maravilloso conocer la teva essencia y donarla a los demás. Cuando tú entens eso, es que ya no hay más que jugar, no me jugues a l'amor, claro, que ve algún tipo de historieta que dius... Ai, ai, bé, porque es busca el disconfort, pero ese disconfort, como tú ya entens que eso no es tu, ese disconfort no el tienes que alimentar, tienes que alimentar lo que eres, y realmente somos amor y alegría. Y cuando las emociones trabajan en eso, son una vibración alta, y entonces, tenemos que trabajar ahí. Y a todas las personas en las que me encuentro, en los meos pacientes, en población, en personas maravillosas que trabajen, pues yo trabajo siempre ahí, a la vibración alta. Claro que tú vens en una historia teua, un problema, hay problemas muy gordos, insostenibles, pero ese core de estar patintan, y hay que traerlos a la llum y a la alegría. Y eso es la feina que tengo que hacer en este mensaje de tan facilet, pero bueno, ahí n'hi ha darrere investigació, innovación, trabajo, y es de donde tenemos que ir. Vull decir, no es puede hacer, que no es una cosa que es así, yo vos lo hago fácilet, pero n'hi ha mucho trabajo de trabajo de atrás, para que sea potent, y para que sea para todos y todas. Y transformador, claro, claro. Volía preguntarte, porque claro, el proyecto que plantegeu vosotros para los adolescentes, no sé si se lo plantejó, o si se planteja en el sector, también para más chicos, porque claro, tanto los más chicos, el sector infantil, como los adolescentes, van a ser los futuros adultos, necesitan que estiguen muy mejor del que estén los demás. Total, el proyecto que nosotros presentábamos, estos meses de atrás, en la Consejería, y en el Servicio Emocional de Salud, que también lo han presentado, para poder hacerlo en dos comunidades, y hacer comparativa, el trabajo es en adolescentes y en docentes, pero también hay en adolescentes y primaria, entonces también involucraríamos a la parte de primaria. De todo esto, los grupos de trabajo, los grupos en los que nosotros favorimos, y hacemos grupos focales de trabajo, hay en docentes, hay en sanitarios, hay en universitarios, hay en adolescentes, y habrán de primaria, y hay padres y mares, entonces, bueno, es un grupo muy multidisciplinario para poder encontrar y encontrar todos estos factores, cómo mejorarlos, cómo poner prevención de una por todas, porque de tan difícil que nos lo están poniendo, tiene que ser a cuestión de un clic. Volem decir, faremos un clic, y el clic, el ser humano el faremos, y será... ¿Tú crees que puede ser tan fácil? Yo creo que sí. Yo creo que sí, confío plenamente. El clic está dentro de tú, y tú el fas dentro, y cada persona el tenemos que hacer, cuando el hacemos cada persona, es el trabajo personal, cuando el hacemos cada persona, es fa comunitario, y cuando tú el haces, no el haces solo para Rosa, o tú para Ajo, el haces, y es crea red, para todos los que tienes alrededor, entonces, anemos creando red, anemos creando red, y es así, el cambio de esa es así. Dius que encara no se sap quan es posarà en marcha la investigación o el projecte, porque está falta de financiación y poder llevarla a cabo en las dos comunidades, nosotros trabajamos a nivel nacional, que lo ampliaremos y expandiremos a varias comunidades más, pero bueno, estamos esperando que podamos hacerla, o sea, será en breve. Ahí estareu esperando eso para trabajar y encontrar eso, mejor, para la sociedad, al final. Total, total, siempre mejor para la sociedad. Mira, ahora mismo en novembro, que nosotros tenemos un encuentro de salud mental en Saragossa, pues, trabajaremos, hay puntos más, la formación y capacitación de profesionales, y también trabajaremos, pues, autismo, ya más enfocada a tipos más relacionados en adolescentes, y lo que está pasando más en las personas. Pero eso será en Saragossa el día 15 de novembro y bueno, no parem, no parem de hacer, no parem de visibilizar, no parem de aportar y lo que podemos, estamos en la creación de alguna herramienta para este tipo de prevención. Y bueno, pues, todo eso. Treballar un montón. Treballar un montón, de treballar un montón, pero un montón satisfactorio, porque creo que es el camino de poder ya transformar de una vuelta per totes, pues, toda la frustración viscuda por parte sanitaria, porque no podemos hacer lo que realmente tenemos que hacer, ¿no? El desarrollo completamente profesional o el desarrollo teo, eso es frustra mucho también como sanitaria. Eso también lo tenemos que trabajar, eso es de salud mental. Sí, sí, eso lo tenemos que trabajar. Es de salud mental, la profesional, voy a decir, no estamos exentos ninguno. Y por eso es una cuestión de comunidad, de unidad y de toda una, voy a decir, esto lo tenemos que salvar en la verdad, todos, claro, todos y todas. Rosa María, una sección, yo creo que es súper interessant y muy importante, la que nos has dut en esta ocasión, y no sé si vols afegir alguna cosa más, algún resumen para tancarla. No, el resumen es que empoderar, yo siempre parlo de empoderar al paciente pero siempre es empoderar a la persona, cuando parlo de empoderar a la persona es traure todo el valor que tú tienes y eso te siga en enfermedad o sin enfermedad, siempre es a pro de los beneficios que ya decía la OMS, la OMS decía los escenarios, el valor y empoderar, voy a decir, el empoderamiento es lo que nosotros llevemos a cabo, empoderar, empoderar y empoderar. Y ser felices, intentar-ho. Siempre. Siempre. Es que han venido a ser felices y han venido a estar contentes y en una plenitud que la tenemos que reconocer, es que no han venido a este lío de qué nos está pasando, han venido a ser felices y no hay que conseguirlo. Hem de conseguirlo. Rosa María, seguirem parlant de salud con la nuestra compañía, con la nuestra doctora en ciencias de la salud, muchas cosas más en duras en propias ediciones, así te espero. Venga, claro. Que va a ser genial. Mira la que mona ella en el coret. Rosa María, que pases unos días genial. Muchas gracias. Que va a ser genial, de veridad. Nos da el tres, acabemos así a mella y seguimos mis cosetes de ma, pues espera tos y totes. Vero ponemos a tu disposición nuestro nuevo servicio de almacenaje, adaptándonos completamente a tus necesidades con nuestras tarifas por palet y día. Añade metros a tu negocio sin ningún esfuerzo. Olvídate de gastos fijos, dispón de la mercancía cuando la necesites y deja atrás la falta de espacio. Además, puedes contar con nuestra flota de transporte con más de 40 años. ¿Sabías que la mayor empresa fabricante de hornos de leña tradicionales está en el Real de Gandía? Si quieres disfrutar el auténtico sabor de la cocina tradicional, entonces necesitas un horno de leña de hornos de leña. Fabricamos hornos de leña para particulares y profesionales de forma totalmente artesanal con características que los hacen únicos. Además, ofrecemos nuestra amplia gama de hornos de leña, los mejores accesorios para aprovechar al máximo tu horno y mucho más. Y no te pierdas nuestras increíbles barbacoas de obra para que disfrutes al máximo de tu terraza o jardín este verano. Es hora de cumplir el sueño de tener un horno de leña tradicional. Te esperamos en nuestra fábrica en Real de Gandía, en el mismo polígono del Real y puedes visitar nuestra web hornosdeleña.com No dejes pasar esta oportunidad de hacerte con tu horno de leña o barbacoa. Hornos de leña, cerca de ti. Agresión física 4 meses de preso y 280 euros. Amenaza de muerte 4 meses de preso y 450 euros. Agresión verbal 1 mes de preso y 240 euros. Insult reiterat 1 día de preso y 90 euros. Los profesionales sanitarios son autoridad pública. Agredirlos es delicte. Desde la Diputación de Alicante ponemos en marcha un nuevo Bono Consumo. Esta ayuda de 20 millones de euros se distribuirá según criterio poblacional entre todos los ayuntamientos de la provincia. Si estás interesado o interesada en acceder al Bono Consumo 2024 infórmate en tu ayuntamiento. Bolsa llena Corazón contento Diputación de Alicante Agresión física 4 meses de cárcel y 280 euros. Amenaza de muerte 4 meses de cárcel y 450 euros. Agresión verbal Un mes de cárcel y 240 euros. Insulto reiterado Un día de cárcel y 90 euros. Los profesionales sanitarios son autoridad pública. Agredirles es delito. Desde la Diputación de Alicante posemos en marcha un nuevo Bono Consumo. Esta ayuda de 20 millones de euros se distribuirá según criterio poblacional entre todos los ayuntamientos de la provincia. Si estás interesado o interesada a acceder al Bono Consumo 2024 informa al teu ajuntamiento. Borsa plena Corcontent Diputación de Alicante Más de la Verde